Esto es Taque Arde, partido demócrata en jaqueca por conferencia del gran chico, Biden. En un drama político digno de un episodio de telenovela, el presidente Joe Biden está a punto de enfrentar a los medios en su primera conferencia de prensa en solitario desde su desastroso debate del mes pasado. Los periodistas están listos para lanzarle preguntas más filosas que una navaja sobre su intención de seguir en la carrera presidencial a sus 81 años. Y es que, según las encuestas, la situación está más reñida que un juego de lotería. Una nueva encuesta de ABC News, Washington Post, Ipsos, muestra que la mayoría de los seguidores de Biden creen que debería colgar los tenis y retirarse, aunque sigue casi empatado con su archirrival republicano, el expresidente Trump. Los números. Las redes sociales están on fire con los liberales enfurecidos. Ezra Klein, columnista del New York Times, reveló que demócratas de alto nivel le han dicho que están más resignados a una posible presidencia de Trump de lo que sugiere su retórica pública. Chihuahua. Esto está más tenso que un cinturón después de la cena de Navidad. Marie Harf, colaboradora de Fox News, criticó a la campaña de Biden por atacar a los demócratas preocupados y dijo que deberían tomarse las cosas más en serio. Mientras tanto, el senador John Fetterman de Pensilvania sigue apoyando a Biden, diciendo que ha sido un gran presidente y que puede triunfar. Qué manera de nadar contra la corriente. Pero el debate de CNN en Atlanta le dio en la torre a Biden, y ahora el 67% de los encuestados dice que debería dejar la carrera. Y es que el 85% de la gente piensa que Biden está más pasado de moda que un tamal de la semana pasada para un segundo mandato. Sin embargo, Biden sigue terco como una mula, diciendo que está en la carrera para ganar. Hasta los demócratas están perdiendo la fe. El ex asesor de Obama, John Favreau, se destapó en CNN diciendo que después de ver a Biden en un evento de recaudación de fondos, su esposa le preguntó, ¿qué vamos a hacer? Imagínense la cara de Favreau al responder que todo el país estaría hablando del desastre del debate. Y para cerrar con broche de oro, celebridades como George Clooney y Michael Douglas están pidiendo a Biden que se haga a un lado, argumentando que necesitamos a alguien más joven para enfrentar a Trump. Incluso Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes, sugirió que Biden debería reconsiderar su promesa de seguir en la carrera. Este jueves, Biden se enfrentará a los medios a las 5.30 p.m. en su primera conferencia de prensa en solitario desde el debate. Y todos estamos ansiosos por ver si logra calmar las aguas o si este drama político se convierte en una tormenta perfecta. No se despeguen, que esto apenas comienza.